Lo Yapa Loosa 2023, Blink-182 se bajó de la gira la banda será reemplazada por 21 Pilots. Después de los rumores que invadieron las redes sociales durante toda la semana. Finalmente se confirmó que Blink-182 no formará parte del line-up del Lo Yapa Loosa 2023. A pesar de la mala noticia, ya tienen reemplazo, 21 Pilots. Además, se confirmó que el trío de Punk-Pop volverá a ser Edliner en la versión 2024 del aclamado festival. La información la dio a conocer Tom DeLonge en su Instagram personal, y luego se hizo el anuncio oficial a través de la productora organizadora del evento. Esperamos con ansia su regreso a Lo Yapa Loosa 2024. Los integrantes de la banda expresaron su baja en Lo Yapa Loosa a causa de una operación de urgencia del baterista Travis Barker, señalaron en el comunicado oficial. Esto es devastador en muchos niveles, pero Travis va a mejorar y regresaremos los tres juntos y vamos a pasarla increíble junto a ustedes. Blink-182 los ama. Nos veremos pronto, dijeron con pesar. A partir de hoy y hasta el 4 de marzo podés solicitar el reembolso de tu entrada. Te llegará un mail con las indicaciones, tanto si retiraste tus pulseras como si todavía no. En ambos casos, se devolverá el total de la entrada e incluso el monto del cashless que cargaste si así fue. En el caso de tener tus entradas, además de solicitar el reembolso antes del 4 debes acercarte con tus pulseras a los puntos de retiro. Tienes hasta el 10 de marzo para hacerlo. El Duo 21 Pilots es una de las bandas más relevantes de la música alternativa desde hace dos décadas. Y están listos para volver al país, por tercera vez en el marco de Los Chapalos a 2023. Los récords no le escapan a esta banda. Esta semana, el video de Atenza alcanzó las 2.000 millones de vistas en YouTube. Sus canciones, que surgen de la mezcla de hip hop, rock, synth pop, punk pop. Y más, conquistan a todos sus seguidores. Los fans argentinos se alegraron por la novedad y convirtieron su nombre en tendencia en las redes sociales, desesperados por conseguir su ticket.